Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de Salud Natural. En esta ocasión vamos a conocer cuáles son los síntomas que presentan las personas cuando tienen cáncer de huesos, así que por favor quédate con nosotros. El cáncer de huesos se produce por la aparición en uno de los huesos de un tumor maligno que se destruye tejido óseo. Cuando el cáncer tiene su origen en el hueso se denomina cáncer primario, pero cuando se trata de una metástasis que se produce por la propagación de las células cancerosas a otro órgano del cuerpo, entonces hay que hablar de un tumor óseo secundario. El cáncer de hueso puede originarse en cualquier hueso del cuerpo, pero en la mayoría de los casos afecta la pelvis o los huesos grandes de los brazos y las piernas, pero es mucho más frecuente en las partes óseas cercanas a la articulación de la rodilla, como son el extremo distal del fémur y el proximal de la tibia. La segunda localización más frecuente es el húmero, cerca de la articulación del hombro. El cáncer de hueso es poco frecuente, representa menos del 1% de todos los tipos de cáncer. De hecho los tumores óseos no cancerosos son mucho más frecuentes que los cancerosos. Causas del cáncer de huesos. Se desconoce la causa de la mayoría de los casos de cáncer de hueso. Un pequeño porcentaje de los casos de cáncer de hueso se ha desrelacionado con factores hereditarios, aunque se han identificado algunos factores que aumentan el riesgo de cáncer óseo, como es el caso de la exposición a altas dosis de radiación, como la que se administra en radioterapia o los medicamentos para el tratamiento del cáncer. Síntomas de cáncer de huesos. El tumor al crecer invade los tejidos que rodean al hueso, debilitándolo. Por ello, los síntomas más frecuentes son el dolor y la aparición de un engrosamiento o aumento de tamaño de una parte del hueso. El dolor se acentúa con el movimiento y la tumefacción o masa puede dificultar el movimiento de la articulación más cercana, más frecuentemente la rodilla. Como el hueso se debilita, es más probable que se frature ante traumatismos pequeños. También suele presentarse en algunos pacientes fatiga, fiebre y pérdida de peso involuntaria. Tipos de cáncer de huesos. Hay diferentes tipos de cáncer de huesos, dependiendo del tejido en el que se haya originado. Osteosarcoma. También llamado sarcoma osteogénico, es el cáncer de hueso primario más común. Se origina en las células de los huesos. Se produce en el tejido nuevo de huesos en crecimiento, por lo que afecta fundamentalmente a niños. La mayoría de las veces afecta a personas jóvenes de entre 10 y 30 años de edad, pero alrededor del 10% de los casos de osteosarcoma ocurre en personas de entre 60 y 79 años. Es poco frecuente en las personas de mediana edad y es más común en los hombres que en las mujeres. Estos tumores se desarrollan con más frecuencia en los huesos de los brazos, las piernas o la pelvis. Condrosarcoma. Se origina en las células del cartílago y es el segundo cáncer de hueso primario más común. Es poco común ver este cáncer en personas menores de 20 años de edad, pero después de esa edad, el riesgo de que se genere un condrosarcoma aumenta hasta que la persona cumple aproximadamente 75 años. Las mujeres desarrollan este cáncer con la misma frecuencia que los hombres. Los condrosarcomas pueden comenzar en cualquier parte en la que haya cartílago. La mayoría se forma en huesos, como la pelvis, las piernas o los brazos. A veces el condrosarcoma puede comenzar en la tráquea, la laringe y la pared toráxica. Otros lugares pueden ser la escápula o homoplato, las costillas o el cráneo. Sarcoma de Edwin. Es el tercer tipo de cáncer de hueso primario más común y el segundo tipo más común en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es poco común ver este cáncer en adultos mayores de 30 años, también conocido como tumor de Edwin. Se inicia en el tejido nervioso inmaduro, concretamente y de manera más frecuentemente en la médula ósea. Los sitios en los que este cáncer se desarrolla más comúnmente son la pelvis, la pared toráxica, por ejemplo las costillas o los homóplatos y los huesos largos de las piernas o los brazos. Los tumores de Edwin se presentan con más frecuencia en personas de raza blanca y son muy infrecuentes en estadounidenses de raza negra y asiática. El tratamiento del cáncer de hueso dependerá del tipo, el tamaño del tumor, su ubicación, el grado de desarrollo y la edad del paciente. El especialista determinará cuál es el mejor procedimiento a seguir, que podría ser cirugía, quimioterapia, radioterapia o criocirugía. Gracias por ver este vídeo, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!